Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Tenemos que eliminar todos los que nos vamos encontrando hasta llegar a lo que viene siendo el jefe. Hay dos. Vale, aquí hay uno. Este no. El otro. El que está aquí. El que está en este templo. Pero antes vamos a ir a progreso personal y supervivencia. Así mantemos un poquito más la vida. Y ahora ya podemos enfrentarnos aquí contra este. Ahora hay que ser aturdido. Ahora lo movilizamos. Y hecho. Vale, me lanzará lo que viene siendo su arma. Ahora, ahora. Vale, que se tire para atrás. Perfecto. Ahora es cuando... Ahora es... A ver cuando se mueve. Rápido. Bien. Toma. Nos hemos golpeado últimamente. No. Tengo que curarme. Vale. Hecho. Ah, por él. Ahí. Venga. Inmovilizado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Hecho! ¡Conseguido! Hemos relojado al jefe yokai. Y al derrotarlo, cogemos su arma, que es la que tenemos que utilizar para el siguiente jefe. ¡Mareas rojas!